Bueno, yo encontré dos páginas que son CES de KULCH está bien y ZINGYVERSE está bien Entonces, a mi madre le gusta BRADPY Seguro que hay, seguro, estoy seguro Estoy, vamos Víjalo Increíble Víjalo Ahí El cuerpo Se lo han hecho con mi cuerpo De modelo Lo más importante es Free, ¿vale? Buscad Free y buscad cualquier figura Nuestro Skatebrum que va a ser de Spiderman ¿A quién busco? Superman Qué pena, ¿eh? Peter Parker Ahí, mira, vamos a poner Peter Parker Si no sale Spiderman, hombre, podemos imprimir un Peter Parker Que sea Free, vamos a poner Peter Parker Oh, qué chula esta, mira Y esto, mira Una caja de Raspberry de Spiderman Una caja de Raspberry de Spiderman Que chulería Pero eso en la izquierda tiene, eso está guapo Entonces, ¿qué es lo que quiero imprimir? Le doy aquí Gratis Lo descargo Y ya está, un archivo comprimido con un archivo STM y ya está Y a pasarlo al CURB El CING y BES, lo mismo ¿Qué? ¿Qué? Buscad un plan de proceso de choque Es verdad, yo Mentira Pero si no, lo que tienes que hacer es traer una, la medimos y la hacemos Pero si no, sacamos una Joder, pues va, compras una el lunes, te atraes, imprimimos y te la llevas al martes Esto está chulísimo, los dragones estos ¿Vale? Pero hay piezas útiles, no sé, una pieza de, no sé Muebles de Ikea Pues ponga Ikea, ahora ponga Ikea, digo Voy a poner Ikea Que hay piezas de Ikea, ¿vale? Ikea es mal clic ¿Lo veis o no? Se te rompe Solución de almacenaje de filamento también ¿Ve? Mira, ¿ve? Si tenéis piezas, la podéis imprimir ¿Qué? ¿Qué cuesta dinero? ¿Y qué es? Ah, pues entonces hay que pagar Es que algún tonto pagar a cinco euros para luego gastarse dos Bueno Eh... Spiderman Nada Si la encontráis gratis ¿Veis? Una fichita, un Spiderman ¿Pero no? No, pero no es el que sea más pícaro ¿Eh? ¿Pícaro qué es? ¿Pícaro? ¿Pícaro? Sí, incluso pícaro ¿Pícaro? Fijaros, cuando voy a descargar uno de aquí, por ejemplo Podéis pagarle al diseñador Aunque lo ponga gratis Y si lo imprime, podéis poner una foto de lo que has imprimido Me voy a esperar y lo voy a descargar Me voy a esperar y lo voy a descargar Ah, tengo contraseña ya, por nada Me meto con mi contraseña Y también se puede subir cosas y cobrar por ellas Hay uno de primer bachillerato que lo hace Que está cobrando ¿Qué me había descargado aquí? Eh, uno Que me lo voy a traer un día para que lo enseñe Lo ha descargado Gusto de Spiderman, no sé qué Vamos a cortar ¿Qué vais a hacer? Lo que os dé la gana El primero que termine en hacer algo chulo lo imprimo ¿El qué? Bueno, tenemos dos impresoras ¿El qué? ¿Un serio? ¿Qué has dicho? Lo que tú quieras, pero este sí lo puedes diseñar Soporte de pongo casco de reina Bueno Pero que lo hagas tú, no que te lo descargue Ahora, tenéis que mandarme el archivo Y aquí lo grabamos y lo mandamos para allá, ¿vale? Venga, ya podéis hacer lo que os dé la gana Venga, ya podéis ver ¿Qué?